Música Hay coberi, ajeno indere, andero, gaco y mi ama, emocú E de mina se ve, mamó parejo, van de tapere, tengo cepana, mi mí Y antema se ve, y cojo pe, a ya y cojo y igual el morenita, mi Música 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 Y ande busur, hoy me va, a coi, ho, buo, a su, bahi, tatu, mi Yaha, mi hija, we, enya, na, ñomo, coi, hi, yure, me ure, y ande, ande, say, ki E de mina se ve, mamó parejo, van de tapere, tengo cepana, mi mí Y antes más se ve y preocupes allá y con yo igual de morenita a mí